Nosotros de los que hemos hablado con el señor Bullotti, tenemos la convicción de que jamás, de acuerdo al dato fehaciente que él nos ha aportado y que seguramente en algún momento se incorporarán al proceso distinto al criterio que tiene el fiscal, nunca ha pertenecido a CBI. Jamás ha intervenido en CBI. Jamás ha sido responsable de CBI. Eso de acuerdo al criterio que insistentemente él nos ha referido. De acuerdo a la acusación habría una interpósita persona que habría actuado por él. De acuerdo a la acusación hay una serie de variantes. Estas variantes, como cualquier otra en materia penal, necesitan ser acreditadas. En primer lugar hay que referir cómo son los hechos, cómo es la operatoria. Y en segundo lugar, de dónde está la prueba de la que se deriva esa operatoria. La tenemos que ver para poder estar en condiciones, en igualdad de condiciones también con el fiscal, de refutarla, si podemos refutarla, de contrarrestarla, si podemos contrarrestarla. Y hay un detalle muy importante. Hoy ha cometido un error el fiscal. La causa era secreta. Y hoy, al colgar la página de la Procuración General de la Nación, haciendo conocer los hechos que dan lugar al pedido de imputación y de detención que él ha formulado, ha quebrantado el secreto del sumario que él mismo había requerido y que había respetado en forma absoluta. De manera tal entonces que eso puede traer consecuencias de carácter procesal que ahora no me puedo adelantar hasta no ver en qué consiste, cómo ha operado y de qué manera tiene influencia en la causa. Doctor Aguilavidiano, ¿usted representa también patrocina a Guevara y a Spinelli? Lo vamos a ver en el curso, probablemente después que termine esta nota, vamos a ver qué actitud adoptamos respecto a ese punto. Es muy correcta la pregunta que usted ha hecho para saber si hay una confluencia de intereses o no, para que se pueda patrocinar de una manera conjunta. Pero creemos que toda la actividad que se ha cumplido responde siempre a la misma temática. Es decir, que se ha obrado legítimamente, de una manera que no encaja en ninguna figura del Código Penal, por lo que la imputación no debe prosperar, mucho menos la detención. ¿Se puede explicar a la comunidad que se pregunta por qué sacó Bugliotti aquellos 40 millones de pesos de CBI, que fueron para muchos también el inicio de la debacle de esa financiera? Nosotros negamos absolutamente que haya habido extracción alguna, retiro alguno, de suma alguna, por parte del señor Bugliotti, porque acabo de decir que él no ha operado jamás en dicha financiera. De manera tal entonces que, para darle una explicación a la sociedad, pero más que a la sociedad, a los que han sido inversores, y muchos de esos inversores no lo han sido lealmente en el sentido de que han querido obtener mayores beneficios. Yo no estoy haciendo ningún reproche de carácter moral a nadie, porque no tengo tampoco autoridad para hacerlo. De manera tal que habrá que probar si efectivamente eso que se dice es real. Y nosotros decimos que eso tampoco es real.